joder amigo, joder amigo tío, me cago en la base que me he parido menos mal que son pocos tío ¿empiezo o no? bueno a ver, pido perdón a todos los de Sobre Ombligo por todo lo ocurrido ¿qué te importa de ir a la casa? sin falta de respeto, a la próxima te vas fuera de todo yo no he echado a Profe pido perdón por todo lo que hemos hecho ¿de acuerdo? y no deberíamos haberlo hecho Sobre Ombligo disculpan eh el resto que empiece y una falta de respeto, aunque sea hablada con una referencia a la casa, os aseguro que os vais fuera yo no nos pusieron... yo no te digo que he venido a pinchar, porque yo solamente le he dicho eso y me han dicho que le estaba vacilando todo el rato, y eso es mentira y es que tú has tenido esa actitud que es lo que no entiendes todavía ¿y qué actitud tengo que tener? Ramardo, vaya tía, hostia oye, que lo estoy preguntando para mejorar al profesor si venís a pedir perdón no podéis poneros a vacilaros en su cara incluso a alguien le ha sonado como que se estaba riendo cuando le estaba pidiendo perdón eso ha sido de la... de un sombringo nosotros no, eh sombríndigo sombríndigo, disculpe por aquí no es por ahí no es, ¿no? no, por aquí la cárbola, chicos la cárbola es que el Rafita le van a meter una expulsión heavy-ass, Rafita, tío te lo digo, en serio me lo estoy pasando muy bien en esta mierda te lo juro, tío es posible que esté en la cuerda de chicería en los negros santos iguales sí, es increíble, eh, tío pero bueno, eso es donde van, tío eso es así eso es de la calle, chaval cuando negra te puedes ir de calle ¿qué vais a atracar? mucha vía pública tienen esto seguro que van a robar algún coche perdón eh, que vaya hablando no, porque somos negros efectivamente, sí perdón ya está, bro, ya está ¿quién ha dicho eso? ya está, bro que no me lo dice la cara, eh ¿quién ha dicho eso? ¿quién lo ha dicho? en verdad tiene razón a veces no me resisto y robo cosas a ver, que sí pero está feo decirlo, ¿sabes? aparta de aquí, marroquí ¡ay, ay, ay, ay! espérate ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? vayan despidiéndose de calamardo chavalos chavalos despediros del calamardo ya despediros del calamardo ya, amigos despediros ya de calamardo porque esto no, no, no esto es un montón esto es un montón, hermano, tío ¿te has cortado el pelo o qué? ¿hay una pijamada? ¿dónde hay una pijamada? es un montón, amigo es un montón maldito calamardo, tío no me lo puedo creer, hermano, tío es un montonazo, tío es un montón, tío a ver, yo creo que le gusto más yo si quieres hostias ¿qué pasa, pelo de zanahoria? hostia, digo disculpe le prometo que no lo había visto la capa disculpa como me llames eso no, no, le prometo a ver, escúchame que le he confundido con mi otra amiga que es mi mejor amiga disculpe, no iba por usted vale, vale yo venía a presentarme por si acaso tenéis algún día alguna vida y resulta que no están las cosas aquí tenemos uno que no se lo vuelva a decir ¿cómo estás, señorita? ¿cuál es tu nombre? disculpe mi increpancia vale yo soy Valeria soy una de los sanadores vale, si necesitáis ayuda o algo que os caéis la enfermería la tenéis por allí que rebota así pam, pam perfecto yo también, también ¿tú has aprendido ya hechizos? mujer antes de ir de vacaciones de verano, sí a mi amigo lo has levantado algo solamente con mirarlo eres mala calabardo 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 has sido fuera de lugar calabardo, chicos lo que se refiere es que he levantado una sonrisa el ánimo el ánimo lo has levantado eso es, el ánimo pues sí ¿sí? no, eso os pido en los días esto ¿cómo? ¿cómo? oye, ese RG muy mal eso ¿cómo se nota que nació en medio del Atlántico? ¿cómo se nota? ¡ey, ey, ey! no noticas eso hola, botas ¿bota? ¿bota? ¿me has llamado? ¿cómo me has llamado tú? Wendy, Wendy no, que le he dicho que me gustan las botas y siempre que te veo te lo digo y me dices muchas gracias a ver si te voy a llamar a ti lo que eres, eh oye, pero si te he dicho que bonitas botas no, no con esta ánimo pero con esta tampoco, eh hostias, espérate ¿tú qué coño haces, calvo? ¿calvo de qué? ¿qué suena? vale es un chico de... oye chivos han colgado ya en el tablón el horario de las clases por si queréis verlo no, 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 no... Gracias.